Decenas de migrantes que se encuentran varados en esta ciudad de Tapachula, en su grueso haitianos y de otras nacionalidades, acudieron a las instalaciones del Estadio Olímpico para ser atendidos por el personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y otras instituciones que se sumaron a la verificación de documentos de los extranjeros. De acuerdo a la delegada en Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Almadelia Cruz Márquez, la afluencia de personas de distintas nacionalidades se originó este martes, por lo que hasta el próximo 20 de octubre se estarán atendiendo a los extranjeros de manera ordenada, segura y regular. Lo que vamos a hacer nosotros es verificar qué personas se encuentran en esta zona del país para que con eso, eso seguramente no estarán todas, y va a crear espacios para aquellas personas que tienen cita en noviembre, que tienen cita en diciembre, entonces vamos a recorrer las citas ocupando los espacios de personas que ya no están aquí. Asimismo, indicó que las personas que se han estado atendiendo son aquellas que han quedado rezagadas porque en el mes de agosto se tuvo problemas, sobre todo para asegurar el buen funcionamiento del centro de atención, ya que se tuvo que cerrar en dos ocasiones. Y es que en ese mes, las oficinas de la Comar fueron vandalizadas, por lo que ahora se han reagendado las citas de los migrantes que no se pudieron atender en días pasados. Vamos a ordenarlo y además vamos a aprovechar este ejercicio para varios fines. Primero, verificar el grupo familiar, la documentación, tomar fotografías, adelantar pasos para el registro que se lleva a cabo en nuestro centro de registro. Entonces, en este centro de registro ya nada más tiene que acudir el titular porque todo el resto de la familia ya fue atendida o será atendida en este centro. Y eso va a permitir que no haya tanta aglomeración de personas en nuestro centro de registro y mantener cierta coexistencia pacífica entre la población local y la población que nosotros atendemos. Los migrantes que acudieron a este inmueble dijeron que este proceso de verificación de documentos permitirá agilizar la atención, ya que existen muchos que han cumplido con dos meses de espera y no habían podido tener respuesta. Chenet es uno de los migrantes haitianos que acudieron con su familia para buscar una cita. Sin embargo, no corrió con suerte. La Comar atenderá a los migrantes durante cuatro semanas, donde esperan brindar atención a unos 2.000 extranjeros diariamente para verificar sus datos y poder dar celeridad a sus trámites. Con imágenes e información de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.